A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habló con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico mensual que estaría elaborado para el día 2 de septiembre del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de cambios mensuales, incluyendo su variación acumulada. Y como ya es costumbre en nuestros informes, entregamos una tabla de seguimiento para la tendencia mensual de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde el cambio más relevante en este marco de tiempo se establece en la acción de Corficolombiana ordinaria. Igualmente, entregamos algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos estos niveles están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe mensual anterior. Gracias por estar con nosotros nuevamente en estos informes técnicos mensuales y en esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI Cold Cap, que cierra el mes de agosto con una valorización del 1.23% y establece un soporte técnico en este marco de tiempo mensual ubicado en los 1.270 puntos. Esta congestión que vemos en este nivel y se conserva como resistencia en este marco de tiempo niveles de 1.450 puntos. Para su marco de tiempo mensual continúa un movimiento lateral. Esto cástico se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de Corficolombiana ordinaria que no logra mantener su estructura alcista en este marco de tiempo. En este marco de tiempo, su resistencia se mantiene en los 18.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual se estructura un movimiento lateral. La acción de Banco Colombia ordinaria que conserva como soporte técnico mensual los 33.000 pesos y una resistencia ajustada a los 38.000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría de marco de tiempo en niveles de 43.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual continúa un movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá que reacciona de manera positiva ajustada a su soporte técnico mensual cercano a los 24.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, incluso este activo es el más destacado en su acumulado para el mes de agosto y conserva como resistencia técnica los 32.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual la tendencia continúa siendo bajista. La acción de la PBC con una resistencia técnica mensual ubicada en los 11.500 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 8.000 pesos. Para su periodo mensual continúa el movimiento lateral. La acción de Celsia que mantiene su soporte mensual ubicado en los 3.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 4.500 pesos. Para este periodo de tiempo continúa un movimiento lateral. Esto cástico se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Cementos Argos ordinaría que en este marco de tiempo mensual conserva su resistencia ubicada en los 9.000 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana y se conserva como soporte técnico los 7.000 pesos. Aquí se invierte el concepto. Ante resistencia, ahora sería su zona de soporte técnico. Para su marco de tiempo, continúa un movimiento alcista. La acción de Canacol que establece un soporte técnico mensual ubicado en los 11.700 pesos, nivel que se configura en los últimos meses, y una resistencia cercana a los 18.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en su resistencia más cercana en este periodo. En su marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Ecopetrol que se ajusta a su soporte técnico mensual demarcado en los 2.000 pesos, y una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 2.800 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa un movimiento lateral. La acción de Éxito con una resistencia mensual ubicada en los 2.700 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana, y se establece un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 2.100 pesos, nivel que se configura en los últimos meses. Para este periodo mensual, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá que mantiene como resistencia mensual los 2.700 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo, y un soporte ajustado a los 2.200 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Bolívar con un soporte técnico mensual ubicado en los 51.000 pesos, y una resistencia ajustada a niveles de 73.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Árregos Ordinaria que mantiene su resistencia ajustada a los 17.000 pesos, nivel que hemos detallado en los informes para este periodo, y un soporte cercano a los 15.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. La acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores en este marco de tiempo, pero para que esta última secuencia tome relevancia, debería ubicarse en este periodo de tiempo en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo mensual, continúa un movimiento lateral. Esto cástico se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción del Grupo Sur Ordinaria con un soporte técnico mensual ubicado en los 31.000 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 42.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa un movimiento lateral. La acción de ISA que mantiene como soporte técnico mensual los 17.000 pesos, y una resistencia técnica ajustada a niveles de 21.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo mensual, continúa un movimiento alcista. La acción de Mineros, que mantiene su resistencia mensual ajustada a los 3.500 pesos, ante el nivel de soporte, ahora se ha convertido en su resistencia más cercana, y un soporte para este periodo mensual ubicado en los 3.000 pesos. Para este marco de tiempo mensual, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa con un soporte mensual ubicado en niveles de 40.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ajustada a los 68.400 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa un movimiento alcista. Continuamos con la acción de PEI, que mantiene su soporte mensual ubicado en los 63.000 pesos, y una resistencia ajustada a niveles de 84.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento alcista. La acción de BHI con una resistencia técnica mensual ubicada en los 360.000 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 280.000 pesos. Lo que antes fue, este nivel de resistencia se convertiría en su soporte más cercano en este marco de tiempo. Para este periodo mensual, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene su soporte mensual ubicado en los 425.000 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 500.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 meses. Para este marco de tiempo mensual, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que conserva su resistencia mensual ubicada en los 34.800 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo, de presentarse a la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ajustada a los 40.000 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, quedaría ubicado en los 32.000 pesos, este nivel que se configura nuevamente en los últimos meses. Para este marco de tiempo mensual, continúa un movimiento lateral. Esto cástico se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con una resistencia mensual ubicada en los 8.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 6.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, que mantiene su soporte mensual ubicado en los 11.500 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 17.000 pesos. Para este periodo mensual, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, donde la oferta permanece en control y conserva como soporte técnico los 15.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 23.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, que mantiene su resistencia mensual ubicada en los 12.400 pesos, ante el nivel de soporte, ahora se ha convertido en su resistencia más cercana, y un soporte ubicado en los 10.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo mensual, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, donde la oferta permanece en control, su resistencia técnica mensual estaría ubicada en los 28.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ante soporte técnico, ahora es un nivel de resistencia en este marco de tiempo. Y se mantiene como soporte técnico en este periodo de tiempo niveles de 17.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa un movimiento alcista. La acción de Promigas, con un soporte técnico mensual ubicado en los 6.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a niveles de 8.200 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, que corresponde al año 2021 y al año 2020, incluso llega hasta el año 2017. Para su marco de tiempo mensual, continúa su movimiento alcista. La acción de Terpel, con un soporte técnico mensual ubicado en los 8.500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 11.600 pesos. Para este marco de tiempo mensual, continúa un movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico